Todos los años en el mes de marzo, además de presentarse distintos pagos, hay uno que es indispensable para quienes poseen algún automóvil. Este es el permiso de circulación, el cual si tiene deudas impagas de años pasados no se podrá renovar para este 2017. Así lo mencionó el jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Osorno, Luis Vilches, quien hizo referencia a que existen dos tipos de deudas por las cuales no se podría obtener la renovación correspondiente del permiso de circulación del presente año, tales como deuda por permiso de circulación atrasada y deuda por multas impagas tomadas desde noviembre del 2016 hacia atrás. Los municipios solamente tienen que actuar dentro de sus límites, digamos, comunales. Por tanto, lo que puede hacer un municipio es ofrecer servicios dentro de los límites comunales, por ejemplo, a una empresa o a particulares. Ese servicio un municipio perfectamente lo podría ofrecer. Nosotros, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Cuando existen empresas interesadas que le vayamos a sacar, digamos, los permisos de circulación a sus trabajadores, podemos gestionarlos, digamos, si cumplen ciertos requisitos técnicos del área informática, digamos, para poder ir y conectarnos a su sistema y poder generar los permisos de circulación. Por tanto, las comunas no pueden hacer llamados más allá de sus límites urbanos. En cuanto a las cosas que pueden ofrecer las comunas, también es bueno aclarar que hay dictámenes de Contraloría que indican que lo único que pueden hacer los municipios es indicar fechas y lugares o locales, digamos, en donde se emiten los permisos de circulación. Vilches señaló que el proceso ya comenzó y se extiende hasta el 31 de marzo. Sin embargo, quienes sobrepasen esta fecha se les aplicará un tipo de multa por el retraso. Es por ello que el llamado a la comunidad es a no dejar todo para última hora. Es importante que la gente venga al local de venta de permisos de circulación con anticipación, que no deje el trámite para última hora. También tenemos nuestra página de internet www.imo.cl, trámites en línea, pago permiso de circulación. Hay un dibujo de un vehículo con su root y placa patente del vehículo. Pueden pagar, digamos, el permiso de circulación. El llamado es, si es que se puede, digamos, a la comunidad, a los vecinos que paguen sus permisos de circulación en sus comunas. Con ese recurso, si bien no se queda el 100% del permiso de circulación acá, solamente el 37.5%, se hacen obras, se mejoran calles, se mejora alumbrado público. Cabe mencionar que los requisitos para obtener el permiso son tener el seguro obligatorio con vigencia hasta marzo del 2018, permiso de circulación del año anterior, revisión técnica y emisión de gases al día y si es un automóvil más actual deben presentar certificado de homologación.